Espera, ¿qué pasa ese modo? ¡Sí, me está grabando! ¿En serio? Hola personas del internet Hola personas del internet Hola, hola, hola Hola Aquí está la segunda parte de 50 cosas sobre mí Donde yo te cuento 50 cosas sobre mí Bueno, realmente son 25 porque ya te ponte 25 Y esta es la segunda parte Soy estudiante de psicología Mis canciones favoritas cambian de acuerdo a mi estado de alma Puedo trunar los dedos de mi mano izquierda tantas veces que eran Sin parar Tengo dos cumpleaños Nací 26 de noviembre Pero fui registrado el 27 de febrero Así que mi cumpleaños viene No lo olviden Hace poco tuve una manera de escribir al revés Como si escribiera árabe Me rompí las dos muñecas cuando era pequeño ¡Belinda! ¿Qué es así? ¡Belinda! 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 Soy liceísta Siempre cambio mi estilo de cabello Casi siempre Así que si duras dos meses sin verme Cuando me veas voy a tener un nuevo look de cabello Nunca he visto Games of Strong Pero planeo hacerlo Así que pronto lo veo Cuando estaba en el grado 7 Hice que votaran a la mitad de mi clase Recuerda eso Wendy Si estás mirando esto Por tu culpa Porque no fue por mi culpa, fue por defenderte a ti Que yo me metí en el lío Y hice que votaran al grado 7 Bueno hicimos porque fueron entre todos Fuimos entre todos Puedo parecer muy inteligente pero casi todo lo que sé Lo sé gracias a Google Es lo mejor Escribí mi primera canción Cuando tenía 13 años Y se titulaba Yo cuando sea grande Que expresaba Lo que yo quería ser de grande Actor y cantante Y Amy Akin Youtuber Ahora Lo que pasa es que Youtube no existía para ese tiempo Si hubiese existido Este hubiese sido muy sueño Practicaba Taekwondo Así que Watch out I can cry Siempre me río En momentos serios O sea Cuando debo estar más serio Es cuando más me río He estado en cuatro países Además de República Dominicana He ido a Panamá A Trinidad y Tobago Las Bahamas Y Amy Akin Soy el segundo hijo de mi madre Y el último hijo de mi padre Nací en Santo Domingo Pero mi corazón está Sembrado Aquí En San Juan Donde estoy No en Youtube Idiot San Juan Mi animal favorito Es el tigre Tal vez por eso Es que soy listeista Tal vez por eso Me gusta el color azul Ah Wait Los tigres no son azules Si estamos hablando Y por X o Y Dices una palabra de una canción Que yo me sé Lamentablemente Cantaré la canción Es un hábito No lo puedo evitar Amo la playa Me encanta la playa De hecho Soy amante de la playa Cuando era niño Pensaba Que era un príncipe Porque mi mamá Me lo dijo tanto Que pensaba Que tenía sangre azul Y todo No fue hasta Que me corté Por primera vez Que me di cuenta De que no era cielo No tuve un amigo Imaginar Soy coleccionista Coleccionista de dinero La mayoría de este dinero No es válido Ni funciona Ni sirve Ni se No Solamente lo colecciono Mi mayor deseo Es el reconocido En el mundo Diablo No es válido 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 No es válido